México sería el primer país en comercializar el nuevo Mazda 3, incluso antes que Japón. No se contaba con los vehículos en piso de venta. Nadie podía verlo físicamente, mucho menos manejarlo. Además, el auto tendría un incremento de precio del 18%. Lograr la preventa de mil unidades en 28 días. ¿Qué hicimos? Una acción innovadora en México. Una preventa exclusiva en línea. Unificamos los sitios de todos los distribuidores en Mazda.mx. Incorporamos un sistema de e-commerce, convirtiendo nuestro sitio en el hub de toda la preventa. Cada mensaje iba dirigido a la persona correcta. Antes del lanzamiento de la nueva generación, creamos expectativa en los fans, invitándolos a registrarse para ser testigos de la presentación del nuevo Mazda 3 a nivel mundial a través de un streaming en vivo en Mazda.mx. Al finalizar, la información del auto estaba completa en el sitio, comunicando el inicio de la preventa a partir del 6 de diciembre. Al iniciar esta, los usuarios podían apartar el auto que tanto habían deseado, configurándolo y finalizando su proceso de apartado, con un pago en línea de $20,000. ¿Cuáles fueron los resultados? Más de 1,300,000 usuarios visitaron Mazda.mx. Se apartaron 100 autos en tan solo 5 horas. $1,230 en total. $24,600,000 en apartados. $470,000,000 de pesos en total de ventas. Esto es, $16,78 millones al día. $0,7 millones la hora. Nada mal para un auto que fue comprado antes de llegar a México. Mazda. Feel alive.